¡Besos de amor! ¿Para qué? ¿Para qué? Son besos para ti Ay, mía, mía, te quiero dar un beso Me gusta mucho, creo que en exceso Es que te digo de otra forma lo que siento Hoy a ti te bajo el cielón Me gusta todo el día hasta tu caminar Me gusta todo de ti, me gusta tu mirar Dame un beso ya que no puedo aguantar Ándale, mamita, no puedo esperar más Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pasó las noches yo Soñando con tu amor Oh, oh, oh Oh, 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 oh Lo que yo quiero es estar contigo Besos de amor tengo para ti Besos de amor Hay besos para ti Hay besos de amor Son besos para ti Son besos para ti Ay, mía, que se me agita el corazón Cuando yo te canto a ti esta canción Es que me muero por darte, baby, un beso Por recorrer todo tu cuerpo Es que no puedo vivir más sin tu amor Es que no puedo vivir más sin tu calor Ya no puedo más Me cansé de esperar Vete aquí contigo que yo te voy a amar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Puro flow Si tú Ay, niña, solo tú Me das un beso a mí Yo sería tan feliz Besos de amor Besos de amor Tengo para ti Besos de amor Hay besos para ti Amasos de amor Predicadores Para te, para te Son besos 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 de amor Tengo para ti Besos de amor 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 Besos de amor